La estafa de Polaris ha llegado a su fin, indudablemente. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y cuando quieras acceder a la página, esto es lo que te aparece. Previamente te estaban diciendo, pues que tenías que bajar la app de IM Token. Incluso leí comentarios que decía que tenías que poner dinero equivalente al monto que querías retirar para poder solicitar tu retiro. Y bueno, pues ahorita ya tenemos que ha desaparecido totalmente la página de esta estafa. Así que pues es una pena por todas las personas que aún tenían esperanza. Y por eso hago mis videos, o sea que sepan que esto va a pasar. Y por eso es que no recomiendo que inviertan, ni tampoco que los consiguen para una estrategia. Porque no hay forma, en serio, no existe una forma eficiente de saber cuánto va a durar. Un esquema Ponzi. No hay ninguna. Para ustedes no es evidente que es un esquema Ponzi. Lamentablemente lo es ya hasta que deja de pagar. Porque hay gente que se deja llevar en veces porque tienen oficinas. Por lo que más se dejan ya son dos cosas. El dinero en sí, no lo que están ganando y lo que se dan de comisión de referido. Pero deben de centrar su atención en las evidencias de la actividad económica y que cuenten con su registro adecuado. Mientras no tengan estos elementos, estamos hablando de estafas. Así que, pues mucha gente perdió su dinero aquí. Me estoy leyendo bastantes comentarios de cantidades de decenas de miles de pesos que se perdieron. Y, pues así es como funcionan estas. O sea, es cierto que algunas personas ganaron, sobre todo las que refirieron. De hecho, yo les sugeriría a las personas que fueron víctimas que les pidan a la persona que los invitó que les devuelvan lo que se ganaron de comisión de referidos. Entonces, esa sería mi sugerencia para, pues sí, sería lo más adecuado. Si fueran personas decentes, eso sería lo que harían, si tuvieran algo de honor. Y, pues no hay mucho que decir. O sea, los invito a que pongan su denuncia donde corresponde. Que sería quien estudia los delitos fiscales en su país. O delitos financieros, pues. O pueden dirigirse a la autoridad reguladora financiera de su país. Que en este caso he estado hablando de Argentina. Que es donde está el fuerte de víctimas. No sé si todas. Pero aquí aparece por país la autoridad reguladora financiera. Y es la Comisión Nacional de Valores. Así que diríjase a ellos. Ellos levanten su denuncia y... Pues ya... Espero que no les hayan sacado más dinero. También tengan cuidado porque hay personas que... Se ponen vivas y... Los invitan a hacer denuncias colectivas. Les cobran por los servicios. Y a fin de cuentas no se opiera nada. Pero... O sea, del dinero que pierden puede hacer que pierdan más. O sea, esas son cosas que pasan. Hay veces que aparece la página de nuevo. Y les pide otra... Otro monto de dinero para recuperar sus cuentas. Tengan cuidado con eso. Y así, o sea, son muchísimas estrategias las que tienen. Y créanme que... O sea, lo mejor es prevenir o no invertir. Porque... En la gran mayoría de los casos... O sea, digamos que más del 99% de los casos que es... O de las estafas que existen... En más del 99% no se recupera nada de lo perdido. Y de ese 1% pues obviamente no han de recuperar el 100%... Sino una cantidad inferior y después de mucho tiempo. Así que... Pues así es como es esto. O sea, así funciona. Y pues no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Así que... Pues espero que les sirva de experiencia. Hacía poco que habían estafas similares. Por ejemplo, Orange. Que básicamente pues era una copia. Tal cual. Lo único que cambiaron es el concepto por el de... Celdas solares. De ahí en fuera era lo mismo. Porque la otra era con vacas. Y no duden. Que en pocos días surja otra. De hecho ya en que mostré hace poco unos videos. Donde ponían... Páginas similares a Polaris. O sea... ¿Cómo se atreven a promocionar algo similar a otra estafa? ¿Y cómo es que se atreven a invertir? Diciendo que... Pues que se perdió. Porque créanme que están entrando más que nada a terreno de azar. Porque es imposible saber... Si va a durar siquiera un día. Sí, yo he visto estafas que han desaparecido en horas. Y sí. Muy al principio la tocó invertir en una de esas. Así que... Pues espero que aprendan... Con los errores de otros. Y no con los propios. Y bueno. No me queda más que agradecerles por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Para no recorrer su futuro. Bueno.